de la ciudad de la ciudad de en el rancho currambero viernes 15 padres solteros y casados a celebrar en grande y para seguir siendo el rey esperamos a papá este sábado 16 de junio a las 7 pm con la orquesta alto zongo willy calderón y hora loca rancho currambero carrera 24 calle 36 esquina yo tengo responsabilidad con el medio ambiente no la dejo en manos de otros el ejemplo lo ponemos los grandes empiezo con mi empresa cumplo con las normas el damab de barranquilla es de todos teléfono 360 86 68 tu vida está por encima súbete al puente respeta la norma secretaría de movilidad ciudadanía seguridad movilidad barranquilla florece para todos este viernes en la estación segunda eliminación de bailarinas de salsa domingo celebración del día del padre lunes salsa y verbena con álex héctor y tata la estación carrera 8 número 3504 continuamos con más información y las siguientes son las notas confidenciales de hoy aquí en las noticias las confidenciales de víctor lópez buenas noches esta directiva presidencial que tiene fecha 30 de junio de 2005 es uno de los haces bajo la manga que dispone la administración de los gobernadores eduardo verano de la rosa para enfrentar las denuncias las objeciones al ya conocido caso de la homologación para el personal administrativo de la secretaría de educación es decir la nivelación salarial aquí se fijan criterios técnicos y algo muy importante la retroactividad de la homologación pero algo más hoy nos enteramos que hay molestia a nivel del ministerio de educación acerca de la forma como se está abordando este tema de manera pública cambiamos de escenario se va a seguir agitando la agenda en el consejo de barranquilla y en ese agite va el secretario de hacienda raúl lacutir quien deberá responder el próximo martes interrogantes como estos cuáles son las fuentes de financiación de la administración para tapar un hueco de 30 mil millones de pesos en el foro hídrico 5 mil millones de pesos en el damat 28 mil millones de pesos en la contraria distrital 10 mil millones de pesos en la personería y una suma similar a nivel del consejo estas y otras notas confidenciales usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.com y hasta ahora un mensaje importante para ustedes con el propio chip con cel más barato que gratis no hay más nada porque todos tienen cuatro elegidos ilimitados con cel tres para hablar y uno para escribir a cero pesos todas las veces que quieran con el propio chip con cel más barato que gratis no hay más nada veamos a continuación las noticias de la salud con Tatiana Bore Buenas noches, la salud también es noticia en los últimos años ha aumentado los casos de cáncer de cuello uterino pero que es esta enfermedad y como evitarlo aquí se lo contamos el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en Colombia y en varios países de Latinoamérica afecta principalmente a las mujeres entre los 35 y 55 años este tipo de cáncer tiene una causa principal el virus del babiloma humano que se contagia a través de las relaciones sexuales sin protección la patóloga Claudia Peña nos habla de esta enfermedad la incidencia de esta patología se estima que son 24.900 mujeres diagnosticadas al año en el país Colombia y de esas 17.400 mujeres son mujeres en edad fértil el virus del babiloma humano o BHP como es conocido se clasifica en 100 tipos virales y de bajo y alto riesgo oncológico la Secretaría de Salud Distrital inicia la vacunación de menores entre 9 y 11 años de manera gratuita la ministra nos ha anunciado que para este segundo semestre del año aproximadamente en el mes de agosto se estarán comprando las vacunas por parte del Ministerio de Salud es una inversión del nivel nacional para beneficio de todos los niños en Colombia y una vez se haga la compra serán entregadas las vacunas Barranquilla está como candidata para iniciar plan piloto Alma Solano, Secretaría de Salud de Barranquilla asegura que la prevención es el método más efectivo para evitar contagiarse de esta patología Nosotras hoy en Barranquilla tenemos que seguir haciéndonos la citología para poder identificar la presencia del virus o cualquier lesión que podamos tener en el cuello uterino y seguimos con más notas de salud con Tatiana Oren Nuestro invitado de hoy el doctor Juan González ortopedista traumatólogo nos dará a conocer cuáles son las lesiones meniscales Las lesiones meniscales se presentan más frecuentemente en el deportista es por ello que nos habla el especialista Esta estructura que se llama menisco es fundamental para que preservarla para que no haya una artrosis temprana en los pacientes de alto rendimiento ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo suturas meniscales estamos preservando el menisco con varias técnicas que se llaman dentro afuera, fuera adentro y estamos suturando la parte estructural de ellos Tener un tratamiento conservador en las lesiones meniscales nos ayudan a disminuir el riesgo de padecer artrosis de rodilla Debemos preservar el menisco para en esta forma preservar o alargar la vida deportiva de nuestros pacientes Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe, más nuestro Hoy nace una nueva Movistar y nace con un bienvenidos Bienvenidos los que tienen ideas y los que las apoyan Bienvenidos las sonrisas y las buenas noticias Bienvenidos las relaciones a larga distancia Bienvenidos los que suben todo a la red Los me gusta y las caritas felices Bienvenidos los que no pueden colgar y los que no se pueden desconectar Bienvenidos los domingos en familia Y a ese futuro mejor con el que soñamos Hoy le decimos bienvenido Bienvenidos todos a la nueva Movistar Movistar, compartida la vida es más Hey Hablan de las primitas y tal Y me contó que va a ir buena El man me dice que en muebles a mar están encimando otra prima La jugada es así, fíjate Tú recibes tu prima Te la llevas pa' jamar Y de contado te dan un descuento del carajo Y puedes ganarte una prima de 500 mil barritas A crédito Todo con 2 mil pesitos de inicial Así que no, vidrio Voy pa' jamar Hoy nace una nueva Movistar Bienvenidas las buenas noticias Las relaciones a larga distancia Los que suben todo a la red Las caritas felices Y los domingos en familia Bienvenido a un futuro mejor Bienvenidos a la nueva Movistar Movistar, compartida la vida es más Seguimos con Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro Los que suben... Los que suben... ... ... Gracias por ver el video.